hace unos meses les pregunté por instagram qué tipo de vídeos les gustaría tener aquí en el canal esa pregunta lamentablemente fue en verano y ahora estamos en otoño ha pasado mucho tiempo de todas formas anoté todas las sugerencias en esta libretita de cinnamoroll que es mi libretita de youtube que recuerdo se las había mostrado hace un tiempo por si tienen dudas es de mi niso y dentro de esas sugerencias había un vídeo que justo es el de hoy alguien me preguntó por pasatiempos que se podrían hacer dentro de casa en verano solo que ahora estamos en otoño y muchos de ustedes ahora están en primavera también la razón por la que no pude hacer antes el vídeo está aquí mismo lo pueden ver en este otro vídeo como bien saben muchos de ustedes a inicios de año tuve unos problemas con la ansiedad y el tinnitus en realidad mis problemas de ansiedad vinieron a raíz del tinnitus entonces estuve como con muy poca energía muy poco ánimo y me las arreglé como pude haciendo vídeos que pueda ir subiendo que fueran fáciles de hacer por esa razón es que este vídeo no llegó tan pronto como quería que llegara pero al fin llegó dejando todo eso de lado ustedes han visto a lo largo de mi canal que tengo un montón de pasatiempos o hobbies que justamente hago dentro de casa porque me cuesta un poco salir de mi casa y la verdad es que desde que los tengo me divierto mucho en mi tiempo libre diría que de verdad siempre estoy divertida eso muy pocas veces las que me encuentro aburrida porque siempre tengo algo que hacer entonces me divierto mucho dentro de mi casita y solita lo cual de repente es un problema porque me la paso encerrada en mi casa y no debería estar tanto encerrada debería salir un poco más pero me es muy divertido estar en mi casita pero en fin ahora les voy a mostrar una lista de hobbies que ustedes pueden o no pueden hacer que en realidad son cositas que a mí me divierte hacer dentro de la casa y espero que a ustedes también les divierta la mayoría de estos hobbies son como un poquito artísticos ya que a mí me gustan mucho las manualidades y todo lo que tiene que ver con el arte pero hay muchos que no y lo genial de tener pasatiempos o hobbies es cuando tú al fin te das cuenta de que no tienes que ser el mejor en este pasatiempo simplemente te tienes que divertir y mientras te diviertas ya funciona como un hobby o pasatiempo en si yo siento que tener cosas que hacer me ha ayudado mucho con no sobrepensar más allá y divertirme mucho con mi día a día así que aquí les va mi lista de pasatiempos en los que no soy la mejor obviamente por si acaso no les voy a hablar de pasatiempos que se hagan en el celular porque creo que esos vicios llevan a una mala postura a un dolor de ojos y a una poca productividad así que no los voy a mencionar pero quizás salen por aquí mis vicios del celular el primer pasatiempo que les voy a contar y es del que yo no me esperaba ser realmente una fan de eso porque de chica no me gustaba para nada son las plantas el último tiempo descubrí que me divierto mucho tocando la tierra es como una terapia que te relaja y cuidar las plantitas y usarlas para decorar es uno de mis pasatiempos favoritos y que me sorprendió de que yo terminar haciendo una mamá de plantas sé que no soy la mejor ustedes también lo saben yo no soy la mejor cuidando plantitas pero están vivas tengo tres plantitas vivas desde hace meses y todavía siguen en pie aún no las traigo mi pieza porque estoy esperando que se acostumbren y las voy pasando de a poquito dentro de mi casa como en mi pieza no llega mucha luz generalmente la luz que ven aquí es artificial me da cosita que lleguen a mi pieza y se mueran por eso de a poquito las voy entrando a casa hasta que crea que ya están totalmente bien es un pasatiempo que yo recomiendo bastante conectar con la naturaleza es algo muy bonito muy relajante y algo que sin duda voy a seguir haciendo por un montón de años más otro pasatiempo que seguramente ya han visto en mi canal es el estudiar idiomas desde chica me ha gustado mucho estudiar idiomas por eso he pasado por distintos idiomas por el italiano el francés el inglés bueno el inglés fue el primero que me puse a estudiar dedicadamente incluso estudié idiomas ficticios como Klingon y un idioma que en realidad como tal no es tan idioma es el de Game of Thrones ese no está muy bien hecho no está como medio contraproducente pero es algo que también estudié no recuerdo cómo se llamaba pero es el que hablaba Kaldrow y después hablaba Khaleesi no no lo recuerdo lo voy a poner aquí el nombre bueno y entre esos obviamente llegué a los idiomas asiáticos dentro de esos idiomas he estudiado los más comunes he estudiado un poquito de chino he estudiado también coreano del cual tengo una certificación de la universidad de aquí sale el nombre tengo un certificado de esa universidad y también obviamente he estudiado japonés donde hice un vídeo de cómo enseño a estudiar japonés pero con una total doble cara porque no he estudiado japonés hace mucho tiempo y ya no recuerdo casi nada y según yo quería dar la prueba este año estudiar idiomas me divierte mucho es algo realmente enriquecedor no sé no sé si a ustedes les pasa quizás me traten de loca pero estudiar por mi cuenta no estudiar de que me estén enseñando en un colegio en una universidad esas cosas me aburren me gusta estudiar por mi cuenta averiguar sola en internet ver tutoriales y cosas así es algo muy divertido para mí otro pasatiempo que he ido incorporando a mi vida en realidad desde que abrí este canal es la lectura es algo que quería hacer hace mucho tiempo pero siempre he sido muy mala leyendo porque me quedé con la lectura que te enseñaban en el colegio donde era obligatorio leerse este y este otro libro que son realmente aburridos y yo terminaba leyendo resúmenes de internet no lo hagan nunca se me ocurrió realmente que yo podía buscar un libro que me gustara y leerlo y darme cuenta de que leer es divertido la primera vez que me di cuenta de que leer era divertido fue con las crónicas vampíricas y me gusta eso estaba enamorada del estat después estuve leyendo canción de hielo y fuego que es muy divertido leí un poquito de edgar a la poe y cositas de terror me divierte el terror ya lo saben y poco a poco fui llegando a libros japoneses que son libros que me gustan harto quizás me obligo a que me gusten porque son un poco melancólicos dentro de libros asiáticos que puedo decir que me gustaron mucho esta almendra lo encontré muy tierno kim ji jong nacida en 1982 también me gustó mucho pero este trae un tema que amarga un poco en realidad me amargó cuando lo leí pero leía y iba haciendo como si es verdad es verdad mientras iba amasando las páginas es un libro que me gustó mucho y bueno de los otros libros que he mostrado a lo largo de mi canal todavía no los termino en un 100% pero aquí hay fotitos de varios que estoy encontrando divertidos hasta ahora en cuanto a la lectura cuando tiene que ver con mangas manguas y manjuas siento que es mucho más simple es el formato que siempre he leído desde chiquitita yo me metía a lector temeo y buscaba de acuerdo a los géneros que quería leer algún manga que me divirtiera gracias a eso conocí muchas cosas divertidas y muchas cosas horribles e incorrectas y como he leído tanto tengo algunos que son mis favoritos que se los voy a dejar anotados aquí son recomendaciones suaves que no creo que perturben a nadie no voy a recomendar nada fuerte pero si tienen ganas de leer cositas como de terror o un poco más misterio y así les dejo estas otras recomendaciones que también me gustaron mucho por ahora sé que voy a empezar a leerme en monster que es uno al que lo he empezado lo he dejado lo empezado lo he dejado y al fin decidí atreverme a leerlo me pasa no sé si a ustedes les pasa que me gusta mucho más leer en físico que leer en la tablet pero uno no tiene plata infinita así que hay que leer así en digital pero bueno de webtoons ya les hablé en mi vídeo pasado mi webtoon favorito es olgami y hasta ahora lo sigue siendo ya van dos semanas o tres semanas desde que leí olgami y sigue siendo mi favorito lo recomiendo si lo leen por favor díganme podemos conversar de eso yo amo hablar de las cosas que me gustan otro pasatiempo que se puede hacer dentro de casa que no es realmente artístico es ver películas ver películas es algo que ha estado en mi vida desde que puedo ver la tele siempre he visto películas porque dentro de mi familia divierte mucho el cine y también tuve mi época en la que me creía una cinefila que vio películas de tal director y este otro director y opinaba de todo eso actualmente sólo veo películas que me llaman la atención realmente ya no me importa como conocer mucho de directores o no pero es muy divertido ver películas en sí hay algunas que me gustan mucho dentro de esas mis favoritas está el gran pez el castillo ambulante son dos películas que me parecen muy dulces y con ambas siempre termino llorando una cosa que me divierte mucho de ver películas es la aplicación de letterbox este año me creé una cuenta en letterbox y desde que veo una película ahí estoy colocándole una puntuación totalmente subjetiva a la película que y la última que vi se llama así porque no lo voy a pronunciar no lo sé pronunciar es una película china que la encontré bastante entretenida últimamente notado que me divierte un poco el cine chino es bueno y la penúltima de esa que vi fue pisila fue una experiencia un poco estresante pero también bonita porque todo era muy estético y precioso de ver y bueno otro pasatiempo por el que quizás muchos llegaron a mi canal que me gusta mucho ver series o anime mejor dicho anime hace mucho que no veo una serie la última que vi fue severance que estuvo realmente buena y bueno dentro del anime ahora estaba viendo uno nuevo que me recomendaron que sale en crunchyroll como boticaria es este de aquí está bastante divertido y suavecito algo que me gusta mucho de ver anime es la animación desde pequeña siempre me ha gustado mucho la animación los colores como se como fluye de hecho creo que quizás me habría gustado estudiar animación pero no sé siento que las historias cuando están animadas son mucho más divertidas de ver al menos para mí y creo que este es mi pasatiempo más largo disfruto mucho de consumir contenido audiovisual no lo puedo evitar otro pasatiempo que hago dentro de casa ya que yo no soy quien lleva la cocina dentro de la casa es cocinar el último tiempo gracias al canal también descubrí que me gusta mucho cocinar en especial si son cositas dulces cuando son cositas saladas no me gusta tanto a menos que sea como una preparación que lleve un montón de verduras que hagan que el plato se sea más bonito de alguna forma cocinar me relaja un nuevo pasatiempo que quiero intentar es aprender a decorar el café y decorar mejor pasteles y dulces siento que todo lo que es pastelería es muy bonito me gustaría aprender y dedicarme un poquito más a eso no soy realmente una gamer pero hay algunos jueguitos que me divierten entre esos obviamente está animal crossing que es mi juego favorito y el que le he dedicado más horas en mi vida y también están los sims que me divierten mucho me gustan los juegos de simulación y un jueguito nuevo que quiero probar es stardew valley les voy a confesar que es porque descubrí que te puedes casar con un personaje y hay un mod de satoru así que creo que esa va a ser mi próxima compra quiero casarme con satoru en stardew valley sé que stardew valley también está dentro de estos juegos que les dicen cozy y como de toda esa gama que me gustan estos juegos que no estresan estos juegos que son para relajarse por supuesto otro de mis pasatiempos y diría que mi profesión es fan guirliar amo ser fan de las cosas me divierte mucho estar mirando algo y fantaseando dibujando a este punto ustedes me conocen más que yo y saben que yo no puedo vivir el fanatismo de forma tranquila me obsesioné con algami y lo dibujé y está en todas partes está en todo mi tiktok en mi pinterest todo está lleno de algami me ha pasado con un montón de cosas me pasó con goyo como vieron en ese vídeo que me dice de dibujar a goyo un montón de veces no recuerdo cuántas veces lo dibujé no sé vivir mi fanatismo de forma tranquila pero me divierte mucho ser fan hay algo que trae mucha felicidad en ser una fangirl ustedes no lo saben si es que no son fans por favor sean fans de algo de verdad que alegra mucho la vida ser fan de alguna saga de alguna serie de algún idol de lo que sea trae como mucho goce y es divertido conectar con otras personas que también son fans otro de mis pasatiempos que probablemente ustedes van a encontrar un poco aburridos es mirar las nubes no sé por qué el último tiempo empecé a encontrar las nubes demasiado bonitas y encontrarle formas y dibujarlas me parece algo muy divertido de hacer por mi ventana muchas veces estoy esperando a que salga una nube bonita y le tomo una foto o la grabo para ponerla de otro en el canal me gustan mucho las nubes mirarlas y dibujarlas y pintarlas es muy divertido por supuesto otro de mis pasatiempos aunque ahora no esté conmigo porque están cuidando la casa en el patio es jugar con el nino o regalonear con el nino el nino es mi mayor compañero y de hecho yo siento que es mi mejor amigo tener un perrito o una mascota que esté tan allegado a ti hace que estar en la casa sea realmente divertido me gusta jugar con él me gusta enseñarle trucos y por supuesto regalonear a él le encanta ver la tele así que muchas veces solo estamos acostados en el sillón o en la cama viendo tele aunque no tenemos el mismo gusto en cosas por ejemplo yo prefiero ver anime y el niño prefiere ver telenovelas le gustan un montón los kdramas jdramas las telenovelas turcas y todo eso que en realidad lo veo con mi abuelita le gusta ver películas de romance y como de mucho drama no sé por qué le gusta tanto el drama pero sí estar con tu mascota yo siento que es algo muy divertido y reconfortante de hacer finalmente estar con él es como una de las cosas que más me gusta hacer dentro de la casa y generalmente hacemos todos juntos por eso no ven tanto mis vídeos y no ven mucho al kaito porque el kaito se la pasa con mi mamá y yo me lo paso con el nino y bueno ahora vienen los pasatiempos artísticos a lo largo de este canal yo sé que me han visto hacer muchos de estos como estaba por ejemplo el pintar el dibujar ya sea de forma tradicional o de forma digital son dos cosas que me gustan mucho de hecho lleva practicando quizás desde niña porque desde niña yo pintaba el óleo hay distintas cosas en las que soy mejor o en las que soy peor pero creo que practicar de por sí y diseñar distintas cositas es muy divertido muy enriquecedor yo no sé si alguna vez les mostré pero yo solía dibujar mucho con marcadores de la marca copic y hacía dibujos propios como esta chica y dibujos que son pan arts porque este es de kichi berrohan de yo 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 fui una muy fan de yo yo y kichi berrohan era mi esposo en otras cosas artísticas ahora estaba entrando lo que es el scrapbook me gusta hacerlo no sé si realmente se llama así pero me gusta hacerlo como un diario en donde voy pegando distintas cositas que fui viviendo durante el día por ejemplo supongamos que salgo a tal ciudad y me compro un helado y miro las flores que habían en x jardín público entonces yo voy a guardar el boleto del pasaje la boleta de cuando compré el helado y probablemente me voy a robar una mini plantita como una señora y todo eso lo voy a pegar dentro de mi diario poniendo la fecha cómo me sentí qué cosas hice ese día siento que es algo bonito porque después en un año cuando ya lo completé voy a mirar al pasado y voy a decir oh verdad que hice eso oh y esto costaba un helado en ese tiempo entonces siento que es como algo divertido si es que han visto todos mis vídeos también han visto que me gustaba tejer a crochet no lo hago hace mucho tiempo pero sigo sintiendo que es un pasatiempo dentro de mí porque sigo comprando lanas y sigo viendo cómo tejer algunas cosas mi mayor proyecto de tejido a crochet fue esta cartera de seulgi que me gustó un montón la primera vez que la vi seulgi es una de mis idols favoritas y amo su estilo y la cartera fue como un amor a primera vista es hermosa así que la quise hacer también si les da curiosidad cómo la hice la pueden ver en ese vídeo también hay otras cosas que he hecho que son como tipo manualidades como es la arcilla que no tengo ningún recuerdo de eso porque me salió totalmente mal y también el punch needle que es esta aguja que tú vas enterrando y sacando y siguiendo como un patrón vas formando cositas yo intenté hacer la calavera de one piece no sé cómo decirle al logo de los mugiwara pero eso lo intenté hacer me salió horriblemente mal así que aquí les muestro unas flores que hice estas flores si me quedaron bonitas supuestamente van a ser posavasos pero nunca he terminado el proyecto porque suelo ser esta persona que empieza y no termina las cosas otro pasatiempo que he tenido han sido las mostacillas hacer descollares pulseras anillos straps para celular un montón de cositas que este mostacilla que creo que no lo he grabado realmente mucho pero es otra cosita que me divierte que no hago hace un tiempo porque me lesioné un poquito esta parte de aquí entonces me la estoy cuidando porque hacer cositas tan chiquititas duele bueno esos son mis pasatiempos en general que hago dentro de casa yo planeo ir sumando más a lo largo del tiempo porque creo que siempre es divertido ir aprendiendo más cositas y ahora sí los dejo con un pedacito de blog porque siento que hacer un vídeo hablando no es tan yo necesito que me acompañen a hacer cositas que vamos a hacer cositas ah 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 algo que he notado es que a medida que vas probando más con el scrapbook te vas soltando un poquito más y los diseños van quedando un poquitito mejor porque de los que he hecho siento que este está un poquito más bonito sé que estoy totalmente atrasada en cuanto a la de los tiempos porque esto es de enero como les dije hace poquito y ahora estamos en abril hay algo que me faltó contarles al inicio del vídeo cuando les estaba contando de mis pasatiempos favoritos dentro de eso que está ver películas bueno una de las razones por las que amo ver películas es porque me inspira para el mismo youtube desde pequeña me gustó mucho ver el contenido audiovisual como les conté y ver distintos ángulos o como colorean las imágenes distintos directores me inspira muchísimo para lo que es edición de vídeo y bueno entre mis exponentes favoritos obviamente está y también está el director wes anderson que me gusta mucho como colorea y como hace las tomas de distintas partes de sus películas son pequeñas cositas que me inspiran mucho y ahora me van a acompañar a cocinar la receta del día de hoy otra vez es sacada de tiktok no es una que sea muy estética y bonita así que por favor no esperen algo precioso simplemente es algo muy sabroso y semi nutritivo de por sí los ingredientes son muy simples así que creo que muchos de ustedes los pueden tener a excepción de la proteína en casa nos estamos cuidando un poco con lo que tiene que ver con las proteínas con comer así que decidí hacer unos panqueques que son avena y traen proteína esto va a ser un poquito ruidoso pero iniciamos entonces y el ¡Gracias! Bueno, el TikTok que vi dijo que tenía que quedar así de líquido Yo le pondría un poco más de avena por si acaso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!